Roy Campos, director de consulta Mitofsky, dijo en «Estrictamente personal», que la imagen de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo a la presidencia de la República, mejoró tras la elección que se celebró el pasado 1 de julio. Entrevistado por Raimundo Riva Palacio, el director de consulta Mitofsky señaló que la imagen de Andrés Manuel López Obrador después de su victoria en la elección presidencial dio un brinco de casi 10 puntos positivos. Roy Campos comentó que como resultado de la primera encuesta postelectoral, sobre la imagen de López Obrador, 6 de cada 10 mexicanos se dijeron alegres, felices y satisfechos por el resultado, lo que es un porcentaje ligeramente superior al número de personas que votaron por él. También señaló que el 29% dijo «Sentir miedo del triunfo de AMLO». El director de consulta Mitofsky señaló que el 14% de los mexicanos cree que los cambios deben verse en los primeros tres meses, mientras el 61% cree que en el primer año deben de verse los cambios en seguridad, economía y situación política. El 61% de los votantes se pueden decepcionar de López Obrador si en un año no se ven los cambios sustantivos en seguridad, economía y situación política, comentó. Roy Campos detalló que los simpatizantes que votaron por Andrés Manuel López Obrador se van a radicalizar y no lo abandonaran. Ese grupo no lo abandona porque él, AMLO, construyó su imagen, consideró que Andrés Manuel López Obrador podría perder puntos en su imagen ante el conflicto del Fideicomiso para los damnificados de los sismos de septiembre del 2017. ¿Puede existir alguien que nuevamente diga «Ya no me gustó tanto». Iba muy bien, pero se está peleando con el que lo nombró presidente, LINE, eso puede ser un punto en su contra, pero un fortalecimiento de su base de apoyo, destacó. El director de consulta Mitofsky argumentó la «parte económica y de inseguridad serán los puntos negros del gobierno de López Obrador, ya que a partir de seis meses ya no podrá cargar esos temas a los demás porque él tendrá que asumirlos». Dijo que Andrés Manuel López Obrador cambiará la situación política, mientras que la situación económica la manejará responsablemente. El problema es la realidad urbana, como el asalto en los camiones, que es uno de los delitos más temidos por los mexicanos, ese delito no terminará por decreto, señaló. El director de consulta Mitofsky comentó que la aprobación presidencial se empezará a medir en los próximos días y podría empezar con un tope arriba de 70%, aunque también señaló que tres de cada diez mexicanos dicen tenerle miedo a Obrador, pero «ese grupito son los que jamás van a querer aprobarlo nunca». Roy Campos argumentó que los cambios en el gobierno de López Obrador serán instantáneos porque puede traer una resolución al problema de la inseguridad. Habrá un cambio básico en la forma de hacer política y en el gobierno, «pero el asunto de inseguridad podría ser el asunto que le ensucie todo». El director de consulta Mitofsky señaló que Andrés Manuel López Obrador generó una alta expectativa solamente por su forma de ganar y por los anuncios que ha dado tras ganar la elección presidencial. Con información de estrictamente personal LSH.